En la esquina entre la alfalfa, calle Águila y cabeza de Redón Pedro. Ahora hay una heladería ahí abajo, una casita que hay, pues ahí me he criado. Paso algunas veces, la casa está muy estropeada, da pena, y alguna vez que se vendía, digo, ¿por qué no intento comprarla? Pero me dijeron que no era psicológicamente aconsejable volver a la casa, ¿sabes? Porque lo mismo te podía traer recuerdos que no fueran interesantes. Lo que sí sé es que hubiera visto la casa mucho más pequeña de lo que yo la recuerdo. Era una casa de tres plantas y éramos siete hermanos. Allí éramos una patulea, más los amigos y todo eso, y para mí aquello era un castillo encantado. Yo prefiero quedarme con el recuerdo, como me quedo, por ejemplo, con el recuerdo del primer juguete que yo tuve, que es una tartana que se llamaba de latón, preciosa, que yo recordaba esa tartana como una cosa que me acompañaba mucho. Y después ya de mayor, en una tienda que había de juguete en la calle Cuna, lanzaron la colección de los juguetes de latón antiguos, y estaba la tartana, y decidí no comprarla. Porque era mucho mejor lo que yo recordaba, que aquel objeto que se parecía mucho a lo que yo había tenido. Yo fui al colegio por primera vez con cuatro años, y esos eran los primeros cincuenta. Pues la alfalfa, los taxis de campanario que estaban allí, la pescadería de pescado frito, jugar todo el día en la calle, es verdad, ¿no? Que tu madre salía al balcón y te llamaba, el mantequero, el tío del saco, yo qué sé, la calle Huelva, donde estábamos la pandilla, y allí conspirábamos, el colegio planeando escaparme de casa, y hacer un viaje por todo el mundo. Tu padre tenía un negocio de tejidos, ¿no? Tejidos y confecciones Rincón. Muy propio de la época, ¿no? Sí, claro, claro. Era la zona, fíjate, aquella zona de la alfalfa, era por donde entraba la gente que venía de la Puerta Carmona, de los pueblos que estaban por allí, y entonces venía la gente a hacer las compras, a los grandes comercios, ¿no? La Nueva Ciudad, Peiré, entonces venían las familias enteras, y yo los veía pasar viniendo por la calle Águila, y a la vuelta, por la tarde, yo estaba siempre en la ventana, te digo que me gustaba mucho observar, en el balcón de mi casa mirando a la gente, y a la vuelta, por la tarde, ya tarde, noche, volvían cargados de paquetes, ¿no? Porque habían comprado todo para toda la familia de la temporada, ¿eh? Y era un observatorio precioso. Yo con 16 años, ya en el preuniversitario se llamaba, el cura que hacía la clase de literatura, dijo, vamos a montar una obra de teatro. Este es el texto y este es el reparto, y a mí me dio uno de los papeles principales, yo no sé por qué, pero me dio uno de los papeles principales. Y yo dije, venga, voy, me lanzo, esto tiene que ser curioso. Hicimos la función, quedó muy bien también para lo que era la época, y nos aplaudieron mucho. Y entonces yo sentí una cosa que no había sentido nunca, es decir, el actor es exhibicionista, y el actor, cuanto más tímido, más introvertido, más disfruta cuando consigue mostrarse delante de la gente. Casi una regla de tres, o sea, cuanto más, en relación inversa, cuanto más miedo tienes, más disfrutas cuando consigues estar delante. Fue estupendo, me lo guiaron mucho, como a todos, y alguien se fijó en mí, ese alguien fue Luis Núñez Cubero, lo digo aquí para que quede registrado, que era estudiante de filosofía, ya con el tiempo él me llamó, porque había un grupo aquí que era el Teatro Universitario de Sevilla, para que me presentara, y ahí ya vino, se desencadenó todo hasta hoy. Nuestra visión del teatro era siempre de Madrid, y lo que nosotros hacíamos aquí, inevitablemente, estaba imitando a lo de Madrid. Nosotros hacíamos en castellano teatro, todavía se hace, no ya siempre, y nuestra meta, en teoría, nuestro horizonte, si tú eras bueno, enseguida te estaban diciendo, hay que irse a Madrid, tío, vete a Madrid, cosas así. Entonces, nosotros íbamos a Madrid, yo iba con la intención de ver qué era esto del verdadero teatro, y me decepcionó. Ah, te decepcionó. Sí, sí, en aquella época, para mí era decepcionante aquello, pues yo tenía otras aspiraciones, a mí me interesaba, no ese teatro, de carril, entre comillas, la característica del teatro en aquella época era el texto, o sea, los actores hablaban, 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 matizaban, utilizaban como los recursos del oficio, bien utilizados, no estoy, yo no estoy denostando a esos actores, ni muchísimo menos, eran todos admirables, lo que denuestro, creo que se dice la palabra así, es que hubiera, el teatro estuviera anquilosado, el teatro era antes que nada comercio, lo cual es lícito, y además debe ser así, pero digamos que en aquel momento el comercio, y la pobreza intelectual, y la pobreza educativa, y formativa de la España de aquella época, no pedía nada más, entonces, tú lo que tenías que hacer era, entrar como meritorio en una compañía, aprender viendo a los demás, no estudies, eso de ser actor que estudia, y que se prepara, eso estaba proscrito, tenías que aprender en el escenario, todavía hoy se dice bastante de eso, y poco a poco ve subiendo, quiere decir, ¿qué hay debajo de esto? para mí, esto lo analizo ahora, entonces eran intuiciones, para mí es una especie de conformismo, es decir, esto es lo que hay, vente para Madrid, si te va bien y triunfa, estupendo, y si no, vete a tu casa, y dedícate a otra cosa, los teatros de Madrid, decía, olían a pipí de gato, o sea, los teatros olían a humedad, a no renovarse mucho, a algo que estaba un poco, casposo, así dicho claramente, casposo, yo quería renovar el teatro aquí, pero no sabía que había que hacer, mi formación era muy básica, yo hacía lo que habían hecho los actores toda la vida, yo tenía una capacidad para estar en el escenario intuitiva, como la mayoría de la gente cuando empieza, como la gente, como toda la gente cuando empieza, yo estaba a gusto en el escenario, y sabía hacer como que hacía cosas, por imitación pura de lo que había visto, pero no tenía medios para ir más allá que eso, ¿entiendes? eso es lo que quiero decir, mi formación era la misma que la que teníamos todos los actores de aquí, y seguramente la única posible para los actores, había escuelas de arte dramático, aquí en Madrid, había seis en España, pero no estaban precisamente en muy buen nivel, vamos a dejarlo ahí, entre otras de las muchas cosas que, a las que llegué por mi curiosidad, y por cómo se desenvolvió mi vida, fue a conocer a alguien que trajimos nosotros, una compañía, o una parte de una compañía italiana, que era el Piccolo Teatro de Milán, que hacían un espectáculo de comedia del arte italiano, desconocida absolutamente para los españoles, y que ya tenía mucho prestigio en el resto del mundo, era el Arlequín, Colombina, Brighella, Pantalone, las máscaras clásicas de la comedia del arte, un arte que fue el que desarrollaron, en principio, los actores italianos, allá por el siglo XVI y XVII, y que desarrollaron una especie de lenguaje codificado del actor, es decir, inventaron una cosa que se llama la máscara, o la máscara, sabemos lo que es, los griegos usaban máscara, pero ellos usaron, hicieron evolucionar, ellos eran gente culta, muchos de ellos, que retomaron el viejo teatro, la vieja comedia clásica romana y griega, los clásicos usaban la máscara completa, entonces ellos usan la media máscara, y renuevan el concepto de máscara, con un criterio de crítica social, entonces eso, representado aquí en el López de Vega, la gente de mi generación, lo recuerda, lo recordará, porque fue un bombazo, a mí me conmovió, me conmocionó, y a partir de ahí, orienté un poco, todo lo que yo hacía, en el camino de una máscara, que todavía solo conocía, porque la había visto representar, pero cuya teoría no dominaba, ni conocía todavía, pero empecé a moverme en esa dirección, yo presenté a Amparo Rubiales, la política, entonces era de esperpento, y yo, fuimos elegidos para presentar, ese espectáculo en el López de Vega, eso, por ahí viene la historia, entonces, los días que duró, los ensayos que tuvimos, pocos ensayos, más una especie de curso, que nos dio Ferruccio Soleri, los días que estuvo aquí, un minicurso muy intenso, más las dos funciones, en las que Amparo y yo estuvimos, en escena con Ferruccio Soleri, más los ratitos de camerino, que pudimos compartir con ellos, pues crearon como un vínculo, sobre todo de mí hacia él, yo no voy ahora, a decir que fuimos grandes amigos, eso no es verdad, otras cosas, porque ellos se fueron, y Ferruccio volvió, en la expo, hacer un curso, y ahí nos reencontramos, pero de una manera profesional, no hay una cosa, hay una revelación, una revelación, de pronto, para mí Ferruccio, es sobre todo Arlequino, cuando, cuando, Arlequino usa una careta, una máscara de cuero, muy característica, muy característica, eso es, entonces para ellos, la careta es su otra personalidad, es cierto, yo cuando, ya después lo he representado, es impresionante, lo que te cambia, cambias cuando te pones la careta, o sea, tú dejas de ser tú, pero no es algo mágico, es algo, no está relacionado, con la metafísica, es una magia, pero teatral, ¿sabes? Espectáculo, tú eres otro, bueno pues, cuando, nos fuimos a terminar la función, al camerino, yo vi la máscara encima de la mesa, que se la acababa de quitar, estábamos allí como, respetuosamente viéndolo, como se cambiaba, y le dije, maestro, ¿me la puedo poner? Hizo una cosa así, como que, que me corté muchísimo, pues digo, es que capaz de, de pegarme un grito, y me dijo, bueno, algo así como, en atención a que has, presentado el espectáculo, y por una vez en la vida, y esto nunca lo hace un cómico del arte, te dejo que te la pongas un poquito, recogí la máscara, me la coloqué, y dije, y dije, por favor, que no termine esto nunca, que no pase el tiempo, que no pase el tiempo, la máscara estaba, sudada, pero yo con aquella cosa puesta, de pronto, me levanté del suelo, y fue un, dije, Dios mío, yo estoy predestinado a esto, o qué, era una tontería, y lo recuerdo, que todavía me conmociona, enseguida me quito la máscara, la guardo en una caja, y se acabó la máscara, yo lo siento. Quizás él tendría la intuición, de que tú seguirías su camino, era un poco, Bueno, ahora, a posteriori, se puede decir, pero no sé, yo lo que sí sé, es que fue un momento, de felicidad, suprema, entonces había, en España, esto que sentíamos aquí, porque esto que yo estoy contando, no es una cosa mía, había gente, que lo estaba sintiendo, estas cosas nunca se producen, de una manera individual, y esa gente, de pronto, se acaba encontrando, y de ahí fundamos, la compañía Esperpento, pero dentro, pues estaba Esperpento aquí, estaba en Joglar, en Barcelona, estaba Estudio 90, Teatro 90 en Madrid, de Tirambo, Comedian, o sea, había 30 o 40, por lo menos 30 o 40, compañías, que se movían, por toda España, y que nos intercambiábamos, direcciones, y teníamos gran éxito, dentro de una amplia minoría, es decir, no éramos el teatro comercial, porque nosotros, representábamos un poco, la contestación, al teatro comercial, nosotros queríamos, hacer ese otro tipo de teatro, que no fuera, de carril, digamos, y una de las cosas, que hicimos, fue una gira, se hicieron varias, pero Esperpento hizo una, que recorrimos, ciudades en Francia, Suiza, Alemania, Holanda, ahora agarramos una furgoneta, una furgoneta, que todavía no había arrancado, ya estaba de Ría, es decir, una barbaridad, una barbaridad, y una cosa heroica, cutre, a más no poder, quiero decir, de sufrimiento, pero, pero maravillosa, nos reíamos, disfrutábamos como, como, como nunca, contactamos con gente extraordinaria, nos recibieron, vivíamos en casa de la gente, o sea, no teníamos dinero para nada, íbamos a las casas de la gente, entonces, un día te tocaba, en Múnich, con una gente extraordinaria, que todavía recuerdo, Agustín, Timín, que nos, un taxista, que nos recorrió, todo Múnich, enseñándonos los monumentos, dedicó el taxi a nosotros, un día, unas cosas preciosas, y una cosa muy emotiva, y en medio de eso, pues, pasamos hambre, se nos abrió la furgoneta, enfermedades, no te puedes imaginar, los líos, pero, de todo salimos, salimos con una furgoneta, volvimos cada uno como pudo, en autoestop, y cosas así, los aparatos, las furgonetas, se quedó a abandonar, que después tuvimos que ir a buscarla, porque la policía la buscó, una cosa preciosa. Te vas a Madrid, huyendo de Sevilla, una Sevilla que no, que no sé si no la comprendes, o sientas que Sevilla te está expulsando. Yo la comprendo, yo soy, llevo toda la vida aquí. O sea, Sevilla no te comprende a ti. Efectivamente, a mí, a mi colectivo, no te puedes imaginar, las barbaridades que se dijeron de nosotros, y cerramos el negocio, vamos, cerramos el kiosco, cerramos el proyecto, entonces nos quedamos con una, con una buena depresión, artístico, personal, y cada uno hizo, buscó solución. Yo me fui a Madrid, porque digo, bueno, se ve que aquí no hay, no hay futuro, es decir, vámonos de aquí, y yo quería seguir avanzando, entonces, bueno, vámonos a Madrid. ¿le guardabas rencor a aquella Sevilla, cuando te fuiste a Madrid? Yo amo esta ciudad, yo no le tengo rencor, porque Sevilla no es solo, la Sevilla de los que mandan, a mí me parece grotesca, la Sevilla de los que mandan, la Sevilla que entronca con la vieja tradición, el inmovilismo, la Sevilla de cerrados y corridas y cosas de esas, no me interesa nada. ¿Y en aquel momento tampoco le guardaste rencor a la ciudad? En aquel momento yo estaba dolido, yo amo a esta ciudad, por supuesto, y todo lo mío está relacionado, hombre, yo no me he querido ir de aquí, es decir, yo podía, me fui a Madrid porque no tenía nada que hacer aquí, porque no tenía trabajo ni ilusión por hacer nada aquí, porque se me había hundido, mis perspectivas se habían hundido, pero, en cuanto que me llamaron, y tuve campo de acción aquí, me volví, tuve tres años, por cierto, tres años de estupendo, vi a Madrid de otra manera, como lo había visto cuando era jovencito, conocía a mucha gente de la profesión, tuve la ocasión de trabajar con gente estupenda, en fin, que ya sabes, digamos, el universo del teatro, el universo del escenario, o de los platos de cine, es muy suyo, entonces, aquí en Madrid, los teatros, la gente de teatro, sigue siendo, sigue siendo algo para mí reconocible, nos reconocemos enseguida, porque nuestro carácter coincide en muchas cosas, yo he pasado un malo rato, evidentemente, mi vida en Madrid, estupendo, estupenda, no me fui solo, fui acompañado con mi pareja, eso es muy importante, si te vas a Madrid, con esta profesión, reconozco a mucha gente, que lo ha pasado muy mal, porque han tenido que abrirse paso, desde la soledad, han tenido que comer muchos bocadillos de calamares, etc, etc, yo era ya mayor, estaba por los 30 años, ¿no? por ahí, tenía mi pareja, estaba muy a gusto, en mi vida, y tenía una formación, es decir, yo no era un chico que ha hecho aquí unos cursos de arte dramático, o estaba en un grupo de aficionados, como tengo amigos que lo han hecho, y se han ido a Madrid a buscarse, la vida, la profesión, y han tenido que pasar años, comiendo bocadillos de calamar, y durmiendo al relente, que los ha habido, y los conozco, sino que yo ya me fui, y enseguida encontré trabajo, trabajé con Paco Nieva, Pepe Diez, hice cosas de cine, hice televisión, el otro día, pusieron en la tele el crack, y te vi, ¿qué tal, cómo fue eso? Garci, mi amigo Rellán, que hacía, Miguel Rellán, que hacía el moro, uno de los papeles fundamentales, le dijo a Garci, tengo un amigo, de Sevilla, que está aquí, que, a lo mejor te puede interesar, para hacer un papel, y le dije, bueno, dile que vengas, porque entonces, esto de los jeces de casting, los productores, no, ahí tú ibas, al director, hola, buenas, José Luis García, encantado, soy Juan Carlos Sánchez, ah, bueno, ah, qué quieres, hablamos un poquito, me miró así, y dijo, vale, vas a hacer el papel, toma, ahí tiene ese guión, y ya te llamaremos, rodarás dentro de dos o tres semanas, eh, así que tranquilo, que ya te avisaremos, en fin, yo, emocionado, llegué a casa, dejé el libreto encima de la mesa, lo celebramos, ya después, pues, a dormir y eso, porque ya ya por la noche, y a las pocas horas de estar durmiendo, suena el teléfono, hola, mira, que te llamo, desde la, desde la productora, que estamos rodando, tú, que tú estás en esto del crack, digo, sí, 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 ¿qué pasa? dice, mira, van a recogerte dentro de 20 minutos, ya van para allá en un coche, tienes que hacer hoy la sesión, era una sesión, porque ha fallado los planes que teníamos de rodaje, hemos cambiado de, de escenario, de localización, y vente corriendo para acá, porque te estamos esperando, vamos, mira, aquí, ¿sabes? Yo no había ni visto el libreto de, el texto, eran cinco o seis frases nada más, pero no lo había ni mirado, con los nervios de punta, me vestí, agarré el libreto, enseguida estaba el coche en la puerta, no comprendí cómo era todo eso tan rápido, yo estaba en el coche leyendo el libreto, pero imagínate lo que yo tenía por dentro, o sea, era incapaz de leer aquello, llegué allí, estaba todo el mundo sentado esperando, Alfredo Landa, o sea, don Alfredo Landa, hola, ¿qué hay? Encantado, hola, soy Juan Carlos, yo, con uno, una cosa por dentro tremenda, bueno, pues venga, vamos a rodar, y yo no quería decir nada, bueno, mira, poco a poco, poco a poco salieron las frases. ¿Qué piensas cuando te ves en la peli, tiempo después, o incluso en aquella época, cuando viste la peli? Yo no quería verla, y todavía cuando la veo digo, mira, mira, estaba a punto de llorar. Vuelves a Sevilla intentando montar, montar lo que se llamó el Instituto del Teatro, ¿no? Y a mí van a buscarme, van a buscarme los dos a Madrid, se citan conmigo, tenemos una conversación, me dicen, vente, ¿por qué no te vienes? Vamos a hacer una escuela de teatro. Y esto es lo que tú me decías cuando tú me preguntabas por Sevilla, es decir, yo inmediatamente digo que sí. A mí lo que me interesa es volver aquí, yo lo que quiero, junto con mis compañeros de generación, es que haya un teatro en Sevilla, es decir, que haya una estructura teatral, un tejido teatral se le ha llamado a eso, es decir, que aquí se pueda llegar un momento en que se produzcan espectáculos propios, con compañías radicadas aquí, espectáculos de calidad, no ya teatro aficionado, o buen teatro aficionado, sino teatro profesional, influido por las nuevas teorías, las teorías que circulan por Europa, no el teatro comercial al uso. Entonces yo vengo encantado aquí, como a otra serie de profesores, de los que fueron profesores. ¿Y cuánto dura? A 18 años, desde el 81 hasta el 2000. Porque por otro lado está el Centro Andaluz de Teatro. Sí, porque varios años después, seis, siete años después, aquel viejo teatro de repertorio que quisimos hacer ahora, va a cristalizar en el Centro Andaluz de Teatro, que a su vez, cuando se, Centro Andaluz de Teatro, cuando se forma como centro dramático de Andalucía, tiene esa ambición, es decir, convertirse en un centro estrictamente andaluz, que promueve un teatro, no un teatro necesariamente andaluz, pero sí un teatro nacido de gente y de la idiosincrasia de la Andalucía en la que nosotros estamos. Pero un teatro universal, es un teatro pensado para todo el mundo, para toda España. ¿Sabes? La apuesta desde las instituciones llega a tal punto que incluso el gobierno, creo que el gobierno de Felipe González en el 89 cuenta con tu colaboración para ayudar a crear la parte de lo que sería la ley orgánica de educación, ¿no? Bueno, mi colaboración no, la colaboración del Instituto del Teatro. Lo que pasa es que yo en ese momento soy el director del Instituto del Teatro y Pedro Álvarez Osorio es el jefe de estudio. Entonces nosotros vamos como que somos delegados para ir a las reuniones que se celebraban, pues en según qué ciudad, dependiendo de cuándo fueran, y finalmente a la última reunión que se hizo en Madrid donde ya se cerró el proyecto. Nosotros la parte de la LOXE que tenía que ver con la enseñanza artística, la parte de teatro la diseñamos entre las escuelas de arte dramático, el Instituto del Teatro de Barcelona, que no era escuela reconocida todavía oficialmente como las demás, y nosotros que tampoco estábamos reconocidos. Todo ha desaparecido. El Instituto del Teatro como institución ha desaparecido, pero quedan los actores que se formaron en el Instituto del Teatro, los directores, los dramaturgos, toda la gente que después se ha desarrollado y de la que hay una lista bastante importante de gente que hoy día son lo que se llama la profesión cabeceras de cartel, y primeras figuras en Madrid. No aquí, como nos hubiera gustado, por lo menos a mí me hubiera gustado. Es que era insólito. El edificio, en la calle San Luis, era algo, y yo conocía las escuelas de España, era algo que no se conocía en España. Adolfo Marcillac fue el que presidió la inauguración, que era el director general de teatro en la época, entró y dijo, yo quiero apuntarme. Imagínate, ¿no? Y yo lo veía, o sea, él lo hacía mucho así. El chico, ¿pero cómo tenéis esto? O se lo digo, me... Pero bueno, entonces sufrían un shock, que en algunos casos yo creo que sería contraproducente, porque yo creo que ellos dirían, pero esta gente se merece esto. O sea, ¿quiénes son estas gentes que están trabajando en estas condiciones? Esto fue nuestra tarjeta de presentación. Julieta Serrano, a Julieta Serrano, cuando ya le había enseñado una parte del instituto, nos sentamos en un sitio muy bonito que tenía la escuela, se puso a llorar. Dice, es que esto no se puede imaginar. O sea, una profesión de gente apaleada socialmente, socialmente, en su mayoría, de pronto tenía eso. Entonces fue insólito. Generamos mucha admiración y también mucha crítica. Y te digo, de fondo, de fondo, de fondo, para mí el mensaje es, no nos merecemos. En Sevilla no se merece. Sevilla, esta ciudad, ya tiene bastante con su arte y con su gracia. Sevilla no se merece esta escuela, no se merece este centro de teatro. No. Hay algo ahí soterrado de esta cosa que llamamos Cainita, no de este país. Esta cosa de que parece que nos gusta que las cosas vayan bien. Y después, un poco como resumen de toda esta etapa, te diré, nosotros, en mi vida y en la vida de los que hasta ahora me han acompañado y los que también en su momento ya no están o algo, hay una cosa que es la utopía. El teatro nunca ha gustado a los poderosos, entre comillas. El teatro, cuando es teatro, o como era el teatro, como lo entendíamos nosotros, está siempre poniendo en cuestión lo que hay alrededor. Hay un personaje que quiero hacer y a lo mejor hacerlo algún día. En todo caso, en mi casa lo he hecho ya una poca vez, que es Don Quijote, efectivamente. Yo, y te digo por qué, verás, yo tengo una visión de Don Quijote un tanto peculiar. Como hombre de teatro, pues no me conformo con lo que veo y digo, ¿cómo lo haría yo? Entonces, claro, somos todos muy egocéntricos y me parece que es estupenda la visión que yo tengo del Quijote. Pero tengo una visión del Quijote, yo creo que, por ejemplo, yo creo que Don Quijote es un personaje que ríe mucho. Don Quijote, por ser como el el tótem de la cultura literaria española, como por ser la máxima figura de nuestra literatura, se tiende a representar de una manera muy inclinando la cabeza. Don Quijote, cuando decimos Don Quijote, Sancho, tú piensas que Sancho, a mí me parece que hay que investigar un Quijote mucho más terreno y mucho más gracioso y mucho más riente que lo que se ha hecho hasta ahora. Y no digo más nada porque no vaya a ser que alguien me lo copie, pero he estudiado algunos monólogos del Quijote en mi casa con este aire y me gustaría hacerlo. Ahora que lo dices, te veo perfecto. ¿A que sí? ¿A que sí? Claro. Quizás por toda esta tradición de grabados que existen, que tienen tu hechura, tu... Sí, bueno, la barba me da ese aspecto, pero no soy un individuo alto, ¿sabes? Ya no soy tan huesudo, pero esta cosa, yo creo que en los ojos, yo creo que los ojos de Don Quijote son otros... La mirada es otra. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero desvelarme. Bueno, pues, Juan Carlos, yo creo que con esto... Muchas gracias por responder a todas estas preguntas y por... Gracias a ti por escucharme tanto tiempo. Yo siempre te veo joven. Yo, para mí, tú me irradias siempre de una persona joven. Me alegro mucho. Hay que ser curioso. Yo creo que la curiosidad es la que nos tiene espabilados.